Bienvenidos a Ephemerides, la sección histórico-cultural de TEC Televisión. El día de hoy presentamos el 1 de julio, pero no de hoy sino del año 1858 en Londres-Reino Unido, ya que es en un día como hoy cuando se presenta ante la comunidad científica de la Sociedad Lineana de Londres los postulados que establecen la teoría de la evolución mediante la adaptación y la selección natural, siendo estos propuestos por Charles Darwin y Alfred Rousset Wallace. Paradójicamente el artículo no provocó grandes reacciones y ninguno de sus dos autores pudieron acudir a leerlo. Wallace seguía en Malasia y Darwin estaba de luto tras la muerte de uno de sus hijos. No fue hasta el año siguiente cuando Darwin presentó el origen de las especies, orgullido por sus amigos que la teoría de la evolución causó una gran conmoción en la sociedad y dio luz a la biología moderna. Para algunas personalidades de la época como Marx, esto significaba la prueba definitiva que demostraba la inexistencia de Dios. Por otra parte, para el propio Darwin esto no era así, el cual de hecho en su propia autobiografía señaló que para que la evolución encontrara su camino inteligente era necesario una mano que la guiara. Avanzamos desde entonces hasta el año 1944 en contexto de finales de la Segunda Guerra Mundial, ya que es también en un día como hoy en Washington DC, Estados Unidos, que se creará el FMI o Fondo Monetario Internacional, con la intención de solventar los problemas económicos que se acarregarán después de la guerra. Siendo más específicos, los objetivos proclamados por la organización son promover la cooperación monetaria internacional, el comercio internacional, reducir la desocupación, conseguir tasas de cambio sustentable, lograr crecimiento económico y otorgar razonablemente recursos a países miembros en dificultades económicas. El organismo comenzó a funcionar en diciembre del 45 con 29 estados fundadores, aunque en la actualidad ya son 185. Avanzamos desde entonces hasta el año 1997, ya que tal y como habían acordado en 1984 Inglaterra y China, es en el día de hoy cuando Hong Kong vuelve a manos chinas. Hong Kong se encontraba en manos de Gran Bretaña desde que ésta tomara posición de la misma al final de la Primera Guerra del Opio en 1841. La misma ha sido durante todos estos años uno de los mayores centros de comercio y capitalismo entre Occidente y Oriente. De hecho, una de las condiciones que puso Inglaterra para devolverle Hong Kong a China fue precisamente que no tocase el modelo económico, cuestión que China ha cumplido. Es por eso que se nota una gran diferencia entre los chinos que viven en Hong Kong y en el resto de dicho país, ya que en Hong Kong sí hay libertades personales además de económicas. Por lo mismo, dicho sector de dicho país ha pedido la independencia, es decir, Hong Kong quiere ser una nación independiente, cuestión que China claramente no le va a permitir, pero en fin, así con las cosas orientales. Y hasta aquí las efemérides del día de hoy, como siempre recordándoles que nos encontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de TEC Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!